En la plaza de los Robles, en la placita de los Robles que le llaman los vecinos, en el Carlos Pellegrini, en los últimos días se arrasó con parte de la historia de esa plaza, con casi toda la historia, más de 30 Robles logramos contabilizar. El municipio salió a decir que habían talado 10 Robles, que era por un bicho, un hongo. Bueno, la cuenta que hicimos nosotros es más de 30, pudimos constatar además que hay árboles que no estaban secos, troncos que se ve que estaban vivos. Bueno, a raíz de eso y del reclamo que nos plantearon muchos vecinos, es una plaza en la que hace mucho tiempo venimos pidiendo mantenimientos, desde el año 2012 que se vienen presentando hasta notas de vecinos, encontramos una nota del 2012 de los vecinos, firmada por los vecinos de la zona. Y en lo particular mi bloque este año en marzo presentó un proyecto que tuvimos que pedir que se tratara y que luego pedimos que se tratara sobre tablas, que no lo quiso acompañar el oficialismo, para que se abordara la mantención de esa plaza, o sea, alertando lo que estaba sucediendo en la plaza. Bueno, a raíz de todo eso hicimos un pedido de informe que presentamos la semana pasada a la secretaría de la contadora Alejandra Barbero, la secretaría de infraestructura, y además a quien está a cargo de gestión ambiental, Eugenia Molinari, para que nos expliquen qué se hizo en esta plaza, por qué se avanzó de esta manera, por qué se arrasó, quién autorizó esta tala, si se inició un expediente interno a raíz de esto, si se presentó, se hizo anteriormente un estudio del impacto ambiental, o del riesgo que había sobre esa zona, sobre la necesidad que hubiera de talar estos árboles. Pero bueno, estamos esperando respuestas, vamos a ir hasta las últimas consecuencias con esto, porque entendemos que se ha dañado parte del patrimonio ambiental y arborio de nuestra ciudad. Hay una omisión clara acá del municipio en todos estos años, de no respetar lo que dice la carta orgánica, que dice específicamente que queda prohibida la tala indiscriminada de árboles. Entonces, bueno, a cualquier vecino se le pide la autorización para podar, así sea, una rama de un árbol que esté en la vereda y a veces de hasta tu propio patio, y si no lo cumplimenta, es pasible de sanciones. Bueno, ¿qué hizo acá el municipio? Nosotros queremos saber y vamos a ir hasta las últimas consecuencias para averiguarlo, porque entendemos que es algo, se ha hecho algo que no tiene vuelta atrás, es irremediable, pero alguien tiene que responder por esto que se hizo. Los vecinos no se expresaron, nosotros hemos estado en contacto, porque, a ver, cualquier pedido que nosotros hagamos tiene que estar legitimado, obviamente, por la mirada, por la opinión del vecino. El día que tomamos conocimiento de esto, yo fui personalmente a barrio, conté los árboles, en ese momento todavía estaban juntando los troncos, tirados, y hablé con varios vecinos de la zona, y hasta ellos mismos me decían, ¿qué pasó? ¿qué hicieron? ¿quién dio esta orde? Llamen a los medios, que vengan, que vean. Bueno, los vecinos muy dolidos, porque en los barrios, las plazas, tienen una significación muy especial, y ellos, la placita de los robles, como te dije al principio de la nota, para ellos era muy importante, y aparte un orgullo, que en octubre de este año cumple algo de 66, 68 años, muchos de esos robles. O sea, era muy querida la plaza, y si se pueden dar una vuelta por esa zona, les pido que lo hagan, porque lo que han hecho no tiene nombre, o sea, ha quedado totalmente talada la plaza.